Buen día, buen día, bueno, no me fui a Mar del Plata claramente, estoy en una plaza, a dos cuadras de casa, disfrutando este día de sol espectacular, tomando un poquito de vitamina D que hace muy bien, todavía no sé si está para malla, para bikini, yo como soy marplatense, los marplatenses me entenderán, ya en septiembre, agosto, septiembre, estamos todos ahí tomando un poquito de sol en la playa, canasta, mate, libro, no pude leer una página porque me interrumpen cada dos por tres minutos las redes sociales, me llaman mi familia, en fin, bueno, que tengan un excelente domingo de super clásico, que gane por supuesto Boca, y miren el debate presidencial, así sabemos después a quién votar, les mando un abrazo grande.